¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! Estoy aquí de nuevo con una sección que abrí el verano pasado y es que hace poco me he pillado el Humble Bundle este que te venía Battlefield 3, los Dash Space y tal y me entró una hostagia de Mass Effect ya que como sabéis en un unboxing anterior me pillé la edición Trilogy que lleva los 3 juegos para PC ya que quería disfrutar de esta experiencia en PC ya que yo los Mass Effect los he comprado todos en 360 el primero lo compré en 360 y ya digamos que he decidido tener toda la saga así para poder seguir la historia de mi personaje del juego anterior que ahora explicaré un poco todo este tema de Mass Effect porque se ha convertido en uno de los juegos más famosos de la generación y nada, me ha entrado así en nostalgia, he registrado los juegos y quería devolver a la vida otra vez esta sección en la que hablo de grandes sagas del videojuego y bueno, le ha tocado a Mass Effect vamos a empezar por el primero, por el primer Mass Effect lo tenemos aquí en su edición coleccionista es decir que salió allá por 2007 digamos que forma parte de aquel poderoso año en el que yo me compré, recuerdo que también me compré 360 y salieron juegos muy buenos como Halo 3, Mass Effect, Bioshock o sea, para mí 2007 fue el mejor año en cuanto a juegazos de la generación porque era un año de auténticos dieces en cuanto a temas de videojuegos y que disfruté mucho, le di mucha caña a mi 360 que poco después fallecería y tuve que comprarme la Slim yo tenía la Xbox esta de la edición de Halo 3 que lo estuve comentando en el video este que hice una pequeña presentación de todos mis juegos de Halo y este me lo pillé en formato coleccionista ya que lo vi muy barato o sea, no lo compré el día de salida esta edición no me sé si me costó 40 euros o así como veis, es la típica que tiene la cubierta de plástico dejarla por aquí y la lata esta, como veíamos en otras ediciones como por ejemplo la de Gear of War o la de Halo 3 mismo también tenían digamos este formato de caja metálica aquí vemos al enemigo del juego el espectro que traiciona a la alianza y que tenemos que ir a por él y aquí vemos al Sephar genérico y la verdad es que es un juego que me gustó mucho porque ya que el concepto en sí del juego era que tú podías crearte un personaje ya podía ser masculino o femenino y tú podías asociarlo a unos atributos en cuanto a ser un personaje, era un guerrero era un biótico, era un científico y luego aparte una historia detrás o sea, el mío por ejemplo era un superviviente pero podían ser un soldado normal el mío lo quise poner como un superviviente de una batalla muy épica y luego durante el juego te van dando referencia a esa batalla en la que sobreviviste o sea, te nombran como que estuviste ahí o sea, que eso estaba muy conseguido aparte nuestro personaje podía ser o bueno, malo o neutral es decir, podíamos seguir varias líneas de diálogo para que la historia en sí cambiase ya que esas líneas de diálogo incluso podían suponer que nos enfadáramos con cierto personaje ya siendo buenos o malos y que nos diera la espalda o yo que sé o que incluso muriera en el transcurso de la historia por nuestra mala decisión había partes en las que incluso tenías que decidir si querías que un personaje en concreto se salvara o no o era más rentable que muriese y luego eso también repercutía en otros juegos por ejemplo en Mass Effect 3 vemos una de esas decisiones en las que tenemos que decidir si vive o muere un personaje a uno de ellos aparecerá en Mass Effect 3 o no, o sea, depende de nuestra elección incluso en ese mismo juego puede morir o sea, que era muy abierto el tema este de que fuera tan abierto y de que cada partida fuera diferente en cuanto a decisiones el gameplay era prácticamente el mismo pero en cuanto a decisiones cambiaba mucho el juego yo la verdad me lo compré porque no sabía exactamente yo no sabía de que iba este juego es más, os voy a leer una frase que tiene en el artbook aquí por ejemplo también venía esta versión del Códice Galáctico que lo nombran mucho dentro de la historia que habla como veis de las reglas aquí pones, no sé si veis fotos de las razas las razas en sí a mí me pareció muy interesante me lo leí antes de empezar el juego ya que me parecía muy impresionante todo el mundo que había creado BioWare y que tanto me, digamos, me maravilló a ver que encuentre porque está esto en inglés en español y en todos los idiomas pero no encuentro el mío aquí el juego lo describe Cassie Houston el director del proyecto lo describe como Mass Effect no es un espacio ópera ni un western ambientado en el espacio es una experiencia cinematográfica seria e inteligente recreada con una combinación única de efectos visuales de gran realismo y una banda sonora sobrecogedora el director gran Cassie Houston definía así su obra el primer Mass Effect que la verdad es que sí era básicamente eso pero aún así yo empecé el juego y no sabía exactamente de qué iba en sí la historia luego ya más o menos fui viéndolo decir que el gameplay era un poco más tosco o sea, era complicado de jugarlo porque era un shooter pero aparte tenía toques RPG tú podías cambiarle la armadura al personaje podías ponerle las armas que quisieras había veces que encontraba armas más potentes otras menos aparte también tenía un árbol de habilidades muy complejo pero eso sí el tema RPG estaba muy bien pero lo que era la jugabilidad el sistema de disparo y tal no sé, le faltaba algo el juego digamos que carecía un poco con eso aparte nuestro personaje también se podía enamorar podía tener una pareja que podía mantenerla a lo largo del juego o cortar y empezar con otro o sea, era algo bastante el juego era muy realista en cuanto a ese aspecto de las decisiones luego allá por 2010 salió la secuela de este juego Mass Effect 2 que hubo unos cambios bastante grandes el sistema de diálogo será más o menos el mismo pero ya no podías elegir digamos la de cada personaje una armadura determinada digamos que estaba un poco prefijado ese asunto las armas también estaban prefijadas podías escoger entre un mismo tipo de arma más potente pero no podías por ejemplo si un personaje llevaba escopeta y pistola no le podías poner metralleta y tampoco le podías cambiar la armadura a nuestro personaje a Sephar sí le podías poner piezas de armadura y tal pero eso el juego pues carecía un poco de esto aparte también llevamos equipos de tres personajes para las misiones como en el 1 y tal pero digamos que fue más enfocado a mejorar lo que era el gameplay más que el sistema de RPG que tenía el primer título lógicamente estamos hablando como no de lo he dicho Mass Effect 2 que lo tendríamos aquí además con su edición metálica que me gustaba mucho la caja porque llevaba al comandante Sephar y ya digamos que era creo que esta es la primera caja metálica que conseguí de una edición coleccionista la que ahora vemos normalmente que sacan con todos los juegos como veis Mass Effect 2 y este juego digamos que para mí a pesar de todas esas carencias es el Mass Effect con mejor historia o sea a mí la historia de Mass Effect 2 me encantó ya que podíamos tomar decisiones muy importantes incluso podías hacer que un personaje se peleara contigo y digamos que todo lo que hicieras en el transcurso de la historia repercutía mucho en el final ya que el final era muy trágico o sea podían morir todos los personajes directamente o podían salvarse todos o que muriese alguno incluso el propio Sephar podía morir o sea depende de las decisiones que tomaras por eso tenías que ganarte la confianza de toda la nave en este digamos que es más importante el tema del reclutamiento el tema del reclutamiento es muy importante en este título porque en la misión final el trabajo en equipo será crucial o sea no es como el primero en el primero era importante reunir un equipo pero no estaba pero más que nada para superar las misiones y para ir a por el enemigo tocho el de los espectros creo que era pero el asunto de que yo que sé de que este equipo te ayudara en todo momento al final y que las decisiones de elegir a uno o a otro en la misión final repercutieran tanto digamos que me pareció la historia increíble aparte empatizabas con todos los personajes molaba mucho el problema que tuvo este juego fue eso que no tenía tanto toque RPG la jugabilidad era muy buena pero no tenía tanto toque RPG le quitaron el sistema de las armas ya no se recalentaban ni eran infinitas aquí en este juego si tenían munición real pero me molaba mucho eso de la historia de ir viendo cada historia de los personajes tenían más jefes finales aparte la exploración planetaria que era una cosa que tenía el primer Mass Effect también se lo quitaron ahora directamente mandabas una sonda y te conseguías los recursos del planeta antes llegabas con un coche y más o menos ibas mirando cosas por el planeta no es que fuera algo muy impresionante ya que en el Mass Effect 1 yo como mucho exploré tres planetas creo porque eran misiones bastante aburridas por lo menos para mí no me parecían muy divertidas esas misiones pero no sé algo que quitaron que podía estar ahí y que había gente por ejemplo a la que le gustaba pero bueno para mí Mass Effect 2 fue de la saga para mí es el mejor ya que la historia me parece increíble el hecho de estar viendo a personajes que aparecían en el primer Mass Effect viéndolos ahora donde están algunos son jefes de tribus otros son personalidades importantes dentro de un planeta digamos que no sé y aparte todos los nuevos personajes el tema de Cerberus que te mete Cerberus los segadores que aquí los segadores toman digamos más importancia que en el primer juego aquí ya parece como que es una preparación para la invasión final que veremos en Mass Effect 3 digamos que el título en cuanto a historia me encantó pareció un titulazo me gustó mucho además creo que es el único Mass Effect que me he pasado más de tres veces o así para ver las decisiones que he tomado y para tener diferentes parejas cuanto al juego ya que digamos que tenía más juego el asunto de las parejas en este juego que en el en el primer y luego ya en 2012 que me parecería me pareció muy temprano que lo sacaran este juego debería de salir ya en 2013 ya que por muchas cosas de temas de animaciones de personajes y tal parece que el juego está medio hacer por ejemplo cuando vemos a Sephar correr es Mass Effect 3 Mass Effect 3 esta edición que por cierto se agotó muy rápido que en realidad no llevaba nada o sea en Xbox se agotó muy rápido en Play 3 todavía la podéis seguir encontrando pero en Xbox se agotó muy rápido y eso que la edición en realidad no llevaba nada o sea costaba 90 pavos pero la edición tampoco es que llevara gran cosa llevaba un libro de arte unas estampitas y poco más porque hasta la banda sonora era digital ahora eso sí lo que sí que molaba que sí de decir era este artbook que veíamos a Sephar hombre y a Sephar mujer aquí el tema de los sexos del cambio de sexo del personaje o sea si era hombre o mujer estaba más consolidado que en otros juegos de la saga digamos que aquí le daban más peso a eso en cuanto a también a la como veis la portada y tal y a los trailers también salía un trailer con el Sephar hombre y Sephar mujer que eso no se lo habían dado antes a un juego y aparte también decir que con la reserva regalaban una nave de plomo bastante chula que enseñé bueno de este juego no llegué a hacer unboxing no llegué a ponerlo ya que no había empezado todavía con Youtube pero la verdad es que me dio una nave bastante chula y la verdad es que mereció la pena esos 90 euros que me gasté merecieron la pena y qué decir de este juego este juego da la sensación de que estaba medio hacer de que no no se terminó bien ya que los diálogos solo te daban digamos margen de ser o bueno o malo directamente diálogos neutrales no había casi nada le metían muchos QTE los escenarios no eran tan tan ricos como en los en los otros Mass Effect yo por ejemplo recuerdo un escenario en el que llegas al planeta de las Asaris que es básicamente así así y así o sea no tiene más misterio ese escenario por ejemplo en el Mass Effect 2 cuando llegas al primer planeta que está la discoteca esta de los aliens me acuerdo que tenía muchas puertas muchas zonas a las que ir y digamos que no era el juego ya de por sí Mass Effect 2 perdía en cuanto a exploración con respecto al 1 pero este todavía los escenarios son un poco más vacíos y aparte nosotros tenemos una parte en la que tenemos que hacer misiones secundarias en la ciudadela pero que no eran misiones secundarias en sí porque básicamente hablas con un tío o encontrar un objeto en un planeta y llevárselo a otro y te van dando digamos más potencia de guerra ya que el juego este va de la invasión de los Segadores ha llegado a la Tierra y Sephard tiene que unir a todas las razas que eso también la historia es decir que está muy guapa eso también decirlo el 2 es el que más me gustó pero la historia esta está muy guapa porque es la historia de como un solo hombre un humano tiene que reunir tiene que poner en común a todas las razas de la galaxia que ya sabéis que unas están peleadas entre sí otras no se hablan desde hace años por guerra y cosas así otras no se llevan bien y bueno y demás guerras internas pues tiene que coger a todas esas razas y unirlas en un solo ejército para digamos hacer frente en una batalla final a los Segadores y no se digamos que toda esa épica que tiene la historia de un solo hombre contra una amenaza que destruyó generaciones atrás a los alienígenas que existían antes ya que por ejemplo aquí conocemos a los Prometeans que son los que se extinguieron durante la invasión anterior de los Segadores los Prometeanos o algo así llaman como los de Halo 4 a uno de ellos lo tenemos que resucitar y se une a nuestro equipo que eso también mola mucho pero simplemente la épica esa de que un solo hombre tiene que reunir a toda la galaxia para enfrentarse a un mal mayor molaba mucho o sea me encantaba otra cosa también es que prometieron en este título que todas las decisiones que habías tomado en los otros juegos repercutirían al final del juego y eso en realidad es falso porque hay cosas que sí cuentan como por ejemplo si salvas a unos bichos que aparecían en el primer Mass Effect que eran una raza no es que no recuerdo ahora mismo el nombre porque me lo estoy pasando de todas formas ahora mismo o de nuevo pero había un bicho así gigante que tenías que salvar en el 1 y si en este y si no lo habías dejado morir en este te ayudaba en la batalla final y bueno sí hay una parte en la que sale pero digamos que un poco como por encima también aparece el Krogan de Mass Effect 2 que si no lo llegaste nunca a resucitar en ese Mass Effect no llegarás a salir en este título hay varias cosas y personajes que murieron en ese caso no saldrán en este título de Mass Effect 2 que todos los de Mass Effect 2 hacen un pequeño cameo no salen directamente como tu tripulación pero sí hacen un cameo dentro de la historia para que puedas hablar con ellos incluso con un personaje muy carismático del 2 haces una misión la penúltima misión no voy a decir nada para no desvelar spoilers pero hace una misión muy épica que mola mucho casi cerca del final del juego antes de enfrentarte a los segadores pero el final digamos que no daba pie a más aparte no estaba muy bien explicado solo podía haber tres finales en concreto no voy a decir cada uno lo que es pero no variaba mucho con respecto a uno del otro y no repercutía mucho lo que había hecho por eso sacaron un final extendido un extended cut que hablaba de digamos de lo que pasó con la nave con el Normandía de lo que pasó con el Normandía después por qué llegaron a o sea por qué hay ese salto entre los relés de masa y tal que se veían a todos los planetas después de la guerra e incluso depende del final decían un discurso ya podía ser Separ o algún otro personaje de la historia que quedaba muy bien que eso si lo hubieran incluido en el juego final pues lo hubiera dado ambicidad pero ya después o sea no está mal el final extendido decir que no está mal porque el niño que sale bueno casi digo un spoiler pero bueno no hacerme caso pero digamos que la parte final del Extender Cursus explica el porqué de ese final se lo explican todo aparte te dicen muchas referencias en cuanto a la historia y tal y queda muy bien explicado pero el hecho de no incluirlo en el juego final y incluirlo después pues como que levantó mucha polémica en cuanto al final del juego y nada bueno eso sería un repaso a lo que es la saga aparte este título también tiene un multijugador cooperativo y nada decir que la saga más EFE se sigue expandiendo tanto en cómics en libros en juegos para iPhone y tablet y también en un nuevo juego que van a sacar que a lo mejor lo presentan en la Gamescom esta que va a ser en Alemania esta semana que viene estaremos atentos ya que allí también está una oficina de EA que tuve la oportunidad de poder ver el piso de abajo que estaba abierto al público y pude verlo y la verdad es que estaba en la oficina de EA teniendo una estatua de Separ bastante molona y supongo que estarán trabajando bueno ya lo han dicho que están trabajando en un Mass Effect con el motor gráfico el First Byte para nueva generación no tendrá nada que ver con esto porque es una historia cerrada pero bueno vamos a ver vamos a ver como se le ocurra más a ver que sale de todo eso y si hacen un Mass Effect a la altura por lo menos teniendo un equilibrio entre el primero y el último en cuanto a jugabilidad y en cuanto a opciones RPG y bueno nada chavales espero que os haya gustado este vlog de Analizando Grandes Agas del videojuego como sabéis podéis dejarme sugerencias abajo de alguna así que os apetezca y nada chicos espero que os haya gustado la nueva intro que he hecho también si queréis me lo podéis decir y like favoritos suscribíos y hasta la próxima y a y a y a y a y a